Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a uno de los perros más populares del mundo. Se podría decir que es un animal de récords, por su tamaño, por su salud y por su historia. Descubriremos sobre sus características, esperanza de vida y la razón por la que pelea con cualquier perro más grande que ellos. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el chihuahua. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente estará siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. Es una raza originaria de México. Sus inicios son realmente un misterio. Esto debido a que estamos ante uno de los perros más antiguos del mundo. Además, es el más antiguo del continente americano y se estima que es descendiente del Techichi, un perro que acompañó a la civilización tolteca y que fue muy importante para ellos, como ha quedado demostrado en artefactos y cerámicas como también en entierros, donde son representados. Se cree que el chihuahua actual es algo más pequeño que su ascendiente, del que se han encontrado registro del año 900. La American Kennel Clock por su parte nos dice que fueron los mayas quienes refinaron al Techichi cuando conquistaron a los toltecas en el siglo XII. Se podría decir que aquí están los inicios del perro, aunque esto sigue siendo solo teoría, y si a teoría vamos, se ha dicho que llegaron a América gracias a perros crestados chinos que cruzaron el estrecho de Berín, o que tienen descendencia europea, o que quizás sus orígenes se deben remontar más atrás con perros americanos que ya no existen. Por ahora solo se trata de teorías. Se sabe también que para los aztecas eran sagrados y que eran considerados un tesoro legendario para Moctezuma. Desde el siglo XIX comenzó a ganar popularidad que se ha mantenido y crecido durante mucho tiempo, en especial en los Estados Unidos, donde existe casi un culto por ellos. Número 8. Sus características. Los machos llegan a medir un máximo de 23 centímetros y las hembras un máximo de 18. En cuanto a su peso, en ambos sexos ronda entre 1 a 3 kilogramos. El chihuahua tiene el cráneo abombado y algunos tienen una zona blanda en la parte superior de la cabeza, en la que no se han unido los huesos y que se conoce de manera común como mollera. Sus orejas son grandes y erguidas y son parte representativa de ellos. Su hocico es corto y afilado. Son ligeramente más largos que alto y tienen una cola bastante larga para su tamaño, que mantienen levantada sobre la espalda. El manto del pelaje es liso y la longitud de la capa es pequeña y medio. Es una de las razas con el mayor número de colores permitidos. Entre ellos destacan desde el negro sólido hasta blanco sólido, manchados o en una variedad de colores como café, chocolate, azul, gris, plata, tricolores, con líneas y moteados. Número 7. Su salud. El chihuahua podría ser fácilmente un perro de contradicciones. Por un lado se trata de uno de los animales más saludables que pueden existir y esto los ha hecho demasiado populares a nivel mundial debido a su longevidad. Pero también es un can que requiere de muchos cuidados y exigencias debido a su tamaño. Un dueño responsable debe saber esto y ofrecerle visitas periódicas al veterinario que sean por lo menos dos veces al año para evitar problemas y estar un paso adelante ante cualquier situación. Las enfermedades más comunes en esta raza son los problemas cardíacos, problemas oculares, displasia de cadera, luxación de la rótula. Es un perro que puede padecer obesidad y esto podría convertirse en un serio problema. Su esperanza de vida es la más alta del reino canino y por esto se ha convertido en perros muy populares. Llegan a rondar los 14 a 16 años de edad, aunque algunos ejemplares fácilmente pueden llegar a los 20. Número 6. La raza de perro más pequeña del mundo. El chihuahua es considerado el perro más pequeño del mundo en el libro de récord Guinness. Todos los ejemplares que ganan este reconocimiento son animales de esta raza. Es un perro tan pequeño que fácilmente puede ser transportado en las manos o en el bolso. Se les ha llamado perro de bolsillos y no hace falta decir que pueden vivir en cualquier lugar que te imagines, incluso en cuarto o habitación. Su tamaño los ha hecho muy populares y se han convertido en un símbolo de estatus y poder, pero también de presencia. El chihuahua es un perro que no tiene problema al cambio y esto permite que sean movilizados de un lugar a otro incluso cuando se está de compras. Al tener un tamaño reducido se deben tomar algunos cuidados importantes, por ejemplo evitar que salten muchos y que engorden. De resto tendrás a uno de los mejores perros falderos que existen. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. 5. Perros muy valientes. Las personas siempre llegan a la conclusión que el chihuahua es un perro muy altanero, que le ladra a cualquier persona e incluso a otros animales hasta cansarse. Pero esto tiene una explicación. Una de ellas es que son perros muy valientes y esto se debe a que ellos no tienen noción de su tamaño y se les ha llamado perros con síndrome de Napoleón. Un chihuahua podrá enfrentar a un perro más grande que fácilmente podría atacarlo. Pero en ellos la palabra miedo no aparece y esto los hace que salgan siempre al frente a dar la cara. Es también un perro muy territorial y no tendrá problemas en avisarle a otros que ese es su lugar. Resulta muy curioso que al salir al frente ladrando, perros de gran tamaño quedan confundidos y al no saber qué está ocurriendo o de qué se trata eso, deciden irse o evitar la confrontación. Sin embargo, siempre es importante que la socialización exista para que tu chihuahua sepa los límites ante el trato con otras mascotas y personas. Número 4. No es un perro para niños pequeños. En esto es importante hacer las aclaraciones necesarias para evitar polémica. Comencemos con lo primero. Por su marcado carácter es un perro que se lleva mejor con personas adultas y con mayores. Es un animal que le gusta tener su espacio personal y no ser molestado. También le gusta ser el centro de atención y en ocasiones tienden a ser celosos. En cuanto al nivel de ejercicio, no es el mismo que otros animales de compañía, por lo cual se les llama perros falderos porque disfrutan de acompañar y descansar más que otros. En cuanto a los niños, cuando son muy pequeños pueden molestarle o crear un problema en ellos, además de golpearlos o pisarlos y hacerles daño sin querer. Esto hará que el perro ladre y dé aviso que lo dejen en paz y esto podría asustar a los pequeños. Si el niño entiende la posición del animal, lo respeta por ser un ser vivo y entiende sus espacios, no tendremos problemas. Pero sin duda es ideal para personas con niños educados o para personas sin niños. Número 3. Se lleva bien con los de su misma raza. El chihuahua, como te dijimos anteriormente, es un perro muy territorial que debe ser socializado desde pequeño y tenerle mucha paciencia, ya que ocupa el puesto 67 en el ranking de inteligencia basado en obediencia de Stanley Coren, necesitando incluso de hasta 40 u 80 repeticiones y respondiendo a la primera orden solo un 30% de las veces. Esto te lo contamos ya que debes tener calma para que tenga una convivencia plena si tienes otras mascotas o piensas tener más. Eso sí, hay un detalle interesante. Ellos se llevan muy bien con perros de su misma raza y actúan en manada. Con ellos jugarán, disfrutarán y harán travesuras, además de hacerse compañía. Si eres una persona ocupada, tener dos o más chihuahuas sería importante para tener activo a tu perro y las necesidades y requerimientos no serán muy altas debido a su tamaño. Número 2. Excelente perro de alarma. Es un perro ideal para dar aviso de que algo está ocurriendo, por lo cual son excelentes como canes de alarma. Tanto es así que un chihuahua no parará de ladrar hasta que haya sido escuchado y sienta que el peligro para ellos ha pasado o su dueño ha respondido al aviso. Esto sin embargo podría ser un gran problema si vives en lugares urbanos, ya que podrían crear un comportamiento negativo como lo es ladrar mucho, ya que en ese caso lo harán a cualquier hora y esto podría traerte problemas con vecinos. Además de que si ladran al ver a alguien caminando o un carro pasar, disminuye su efectividad como perros de aviso. Y por último, datos extras sobre esta raza. Son parte de la cultura popular estadounidense. Dos películas de comedia se han hecho en su honor llamadas Un Chihuahua en Beverly Hills 1 y 2 y gracias a la publicidad de Taco Bell que tenían a un ejemplar en el comercial, se hicieron muy populares en suelo norteamericano. Estos perros son propensos a padecer hidrocefalia, aunque no ocurre muy a menudo, de ocurrir el desenlace será muy triste para el animal. Existen dos variedades de perros chihuahua, el de pelo corto y el de pelo largo. Los saludos de esta semana van para hermanos crack, Carla María Badani, Facundo Lainez, Mariana Lainez, Iván Alfonso Catún Cárdenas, Josh Yorchair, Luis Maldonado Ríos y Diego Acedo. El Chihuahua es un perro fantástico, divertido y encantador, aunque algo territorial y valiente para enfrentarse con animales de gran tamaño. Es un excelente can de compañía y muy devoto a su familia, a los cuales adora como pocos. Cuéntanos que te ha parecido el video, puedes escribirnos tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.